Música Hola a todos, dispuesto que estamos en el fan meeting de Yuyang Música Y miren como está todo, me gusta muchísimo la decoración Vamos a entrar acá, al escenario, a la coordinadora de la marca de Cegar Gabriela Iván Conch Y también tenemos el formato de saché ¿Qué es lo que tiene esta variedad? Tiene té verde y limón El limón lo que hace es, obviamente, desindoxica y el té verde lo que hace es purificar el pelo Entonces, que tenemos la línea Hola Gabri, hola Gabri, hola Gabri, hola Gabri ¿Cómo están amigos? ¿Bien? ¿Por qué? ¿En serio? Vamos a platicar Un rato, déjenme, me acomodo por acá Oigan, para empezar, me gusta estar aquí con todos ustedes No les voy a abrumar No les voy a abrumar porque ya, platiqué de esto, me fui a Londres Antes de super aceptar que iba a estar totalmente segura Que iba a ser algo que me convencían también Porque a mí algo que me da fobia es que me dan como la misma Una pregunta que no tiene nada que ver en realidad con la belleza Nosotros sabemos de que tú aparte de ser youtuber lideras una empresa que es tuya Y queríamos preguntarte, ¿cómo haces para no hacer de que tu vida entera se enfoca? Realmente, no dejar de que tu trabajo se enfoca toda tu vida personal Porque sabemos de que lo que tú haces es un trabajo en cama adentro a tiempo completo 24-7 Y nos gustaría saber cómo hacer para no desinamorarte de lo que haces Para empezar a que ocupes así todo tu tiempo Entonces, todos los días realmente estoy consciente que no me importa si mañana voy a lograrlo Estoy diciendo que estoy apasionada por este momento Y de verdad, yo no estoy pensando en lo que me pasó ayer o lo que voy a hacer Music Listerán Ahora sí hay una foto para la pista Fatima saluda a Miss Story Hola, hola, ¿cómo estás hablando? Yo también iba a ser musicales como ya, soy muy rechosa Hola Julia, mi nombre es Johana ¿Cómo? ¿Cómo? Johana Bueno, quería preguntarte Yo soy youtuber y quería decirte si nos podías dar algunos consejos para las personas como yo que recién estamos empezando en este punto de youtube ¿Cómo? Pues, se supieran muchos consejos pero creo que todos vivimos como mezclar con mi experiencia No había algo que tenía así esto, está realmente yo lo que tenía de contar y desplegar cuando... No había algo que tenía así esto, está realmente yo lo que tenía de desplegar cuando... No había algo que tenía así esto, está realmente yo lo que tenía de contar con su padre Estamos listas, las dejamos con la única y grande, Yuya. Una, dos, tres. Ahora vamos a mandar letritas de amor, pero voy a pedir que alguien me ayude a grabar para yo también poderlas mandar. Y besitos que aplastan. Yo tengo colores. Como cuando estás con el tupper y en el fan-meeting de Yuya. Es real, amigos. Tupper es como real. Chicos, miren con quién me acaban de encontrar. ¡Hola! ¿Cómo están? No sabemos, vamos a hacer un video la próxima semana. Exacto, síganme como que de este video. Así como que rompan los temas y ahí sacamos el guión. ¡Qué bueno! A ver, a ver. Un saludo. Yo voy a presentar a un amigo. ¿Qué? ¿Ok? Ustedes tienen que adivinar. Es súper, pero súper peruano. Empieza por... ¡Ca-cha-pe! 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 Bueno, chicos, ya me estoy yendo con mi mamá. No está de edad. Ya nos estamos yendo del evento de Lidia y estuvo increíble. Muchísimas gracias a todas las personas que me reconocieron y nos pudimos tomar fotitos. ¡Los quiero mucho! ¡Solo mundo! ¡Ca-cha-pe!